Sobrevive y mantén a tu menotón en la pelea No se ve No se ve Tiro ¿Dónde está arriba? O está en el aire No está arriba No está arriba ¿Dónde está atrás de contigo? No me gusta, loco Hay uno arriba en el techo No, no, no Cabrón, maldita sea la madre que te vuelve a parir No tiene vida, no tiene vida Está bajo tuyo, chica La inspección a su derecha No, se chopa de flaca ya Cierra de flaca, bien hecho Agreglé la sensibilidad, la voy a dejar así porque está bregando bien Los enemigos se están cayendo en la zona Hay otro abajo, arriba Cierra de flaca No está bien, hermano Ya sé, ya está Me mató porque yo estaba bajo No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no I gave her the armas Daaaang They spanking you like that gang? Ay, my friend, gotta use your weapon, man You gotta use your weapon I'm at home I gotta use your weapon, my friend Sorry bro I'm at home, buddy Come back, come back, baby I waiting for you They gonna murky ¡Ah! ¡He's lucky! ¡Ja! 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 ¡Vamos! ¡Lo maté y me lo clavé! ¡Toma! 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 ¡Ay! ¡Se la madre! ¡Que eres de ese Lastal! Andamos Hay otro más disparándome ya del carajo ¿De dónde? De Bayo, pero para secretaria Aquí estaba por aquí Nos disparó Pidieron los avos aquí Mira, tenemos los chidos para los avos, vamos a comprarlos Ya viene una entrega de armamento Vienen, eh, vienen dos, viene gente, viene gente ¿De dónde? De acá, de acá, de ahí mismo, de ahí Vamos a tirar el team, no Oh Dios Arriba, arriba, cuarto piso No tienen mucha vida Está por allá, por la falta de atrás No puedo servir a ustedes No, para el carajo Venga Está acá por ahí, ¿verdad? Vamos por todos No da nadie en Bayo No da nadie en Bayo Va a subir para arriba, va a subir para arriba Vamos a subir para abajo, va a subir, va a subir para abajo Van a salir los dos por la puerta, ya salieron Ay, chica Ahí se dispara Lo va a hacer no dispara, sí, lo va a hacer no dispara ¿Dónde está? No hay con mis armas, esta es mía Nadie va a perder mi tiempo ¿Dónde vamos? Vamos para allá, están peleando de abajo Vamos No jodas Tiene miedo Nosotros No, estamos seleccionados No, ese es ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡¿Ah? ¿Está bien? amane 14 run ayy es lo mismo se quejan iguales verdad este se chopan mira que bajan los gas mas hay otro mas ya de oro a donde? tengo ya cogido una ya liquidacion activa, se redujeron los costos en la estacion de suministros vamos vamos safe, vamos para el USB trae inmortal de todas esas cosas trae otra USB osea que donde estamos parados o yo le iba a pedir? eso, lo hice mas rápido lo habia estado ahi tengo un USB tengo 2 tengo USB resurgimiento esta por acabarse este que donde vamos? estamos solo aqui supuestamente, quedan 6 equipos veo una aqui peleando en la tienda aqui abajo vamos a tirar otro mas a ver ok, hay 2 equipos aqui 2,3,4 5 esta bien, ahi esta bien, ok debemos ir para aqui para los que estan en control o para los que estan en prisión o para los que estan en Harbour el otro es en factory otro equipo pati aqui hay gente? no no en Harbour aqui en control frente a nosotros en control que estan cuando quieras ir en control en control ya tiramos en control ya tiramos si es por mi esperar para prisión que no no en control que no nos mate que no nos mate que no nos mate cogeron para atras cogeron para atras cogeron para atras bajé uno que vivieron me duele la puta mire que hay cosas para coger mis armas ok? como pillado? no me matan hay gente, hay gente aqui por la madre ay puñeta mano que ospera van al frente yo no se ni para que fuimos para control acepto a Néstor, lo trate pero no se ni para que fuimos para que ellos para que ellos se fueran por el techo y se fueran para la tierra esperando adentro del no, 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 no mas nada el primero que salga papi esto da suelto papá shut the fuck up no se yo si que estas metiendo mas manos que yo si, si, no, no no, no, no dale 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 yo, 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 yo yo, yo, yo ayy 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 tú hay para acá van a virar por ti va a que es el último comando van a heavy build Acii va a ir uno. Ahora al callo. No lo vi cabra. No lo vi cabra. Si no, mira a ti dispara. A mi me la veo a olvidarte. No lo vi. Dale 20, dale 20. Yo voy a ir. Acii va, le vamos a seguir acii. No estamos a trabajo hoy y ya. Jajajaja. 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 No entiendo nada. Jajaja. Got two down there. Jajaja. Jajajaja. Hay gente, hay gente. Cuidado. Adentro, adentro, adentro. Uy, nos ayuda también. Cuidado. Se caiga tu pistola. Se caiga tu pistola, papi. Cuidado. 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 Vamos contigo. jajajaja ay c*** yo creo que eso fue lo que lo confundió a él porque el miro a chica y me miró a mi y dijo a quien de los dos la voy a tirar si le tiro a uno el otro me va a disparar que eso el envió algo diablo que juego que clase de clutch papi tine que grabar ese clip vea ese clutch yo no se si si eso lo coge completo y lo puedes hacer lo c***o que mi hijo lo cogen grabada grabar los últimos los últimos 15 los últimos 10 minutos en el clutch en el clutch usando crono